INANA Y GUDAM GUDAM, LA CIUDAD Llenaron las vasijas de bronce hasta el borde y subrillaron las vasijas de timilda como la barcasa sagrada harina fina de garbanzos, carpas barbudas y peces como dátiles Muchos siguieron a GUDAM por las calles de Únug se santaban armados ante él El cantante Lugal Gabagal salió y miró a las tropas El cantante lo recibió con una canción Lo que habéis comido, lo que habéis comido no era pan, lo que habéis comido era vuestra carne, lo que habéis comido Lo que has bebido, lo que has bebido no era cerveza, lo que bebías era tu sangre, lo que bebías GUDAM, muchos te siguieron por las calles de Únug se santaron armados ante ti Gudam se golpeó el muslo con el puño, molesto El miedo se apoderó de él No empuñó el sarur, mi arma heroica Cortó los travesaños de Ana como si fueran ramas Gudam salió a la calle Gudam aplastó a muchos en las calles de Únug y mató a muchos con su masa Derribó la puerta de la ciudad Un joven pescador, un pescador de Inanna volvió la doble hacha contra él e hirió a Gudam Gudam comenzó a afligirse y se le saltaron las lágrimas Inanna, perdóname la vida te daré toros de las montañas te llenaré el establo te daré ovejas de las montañas haré que tu redil esté lleno La santa Inanna le respondió añade toros de las montañas para mí ovejas de las montañas para mí los campos de Zabalam donde morabas sus aldeas en amplia zona que se calmen para ti Inanna hablaré de tu heroísmo es agradable alabarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!